Caminaré Ay, por las playas sola y triste Que de mí tú ayer te despediste Hoy que me entrego a mi soledad Pienso en mi tiempo, que es mi día de pasar Caminaré Ay, por las playas sola y triste Que a mi cariño tú también te despediste Hoy que me entrego a mi soledad Pienso en mi tiempo, que es mi día de pasar Por las playas te diré Ay, por las playas te amaré Ay, por las playas te diré Lo mucho que te quiero Ay, por las playas te diré Ay, por las playas te amaré Ay, por las playas te diré Lo mucho que te quiero Ay, por las playas te doy Ay, por las playas te doy Pienso mucho en ti Ay, me parece que Estoy perdiendo Con tu cariño, cariño, cariño y amor Con tu cariño y amor Ay, me ha costeado Ay, pensarás en mí Ay, no me olvidarás Por las playas te diré, ay por las playas te amaré Ay por las playas te diré, lo mucho que te quiero Por las playas te diré, ay por las playas te amaré Ay por las playas te diré, lo mucho que te quiero La Robella, La Robella La Robella, La Robella La Robella, La Robella